Muy buenos días, mi nombre es Flor Pérez, soy relacionista pública de Burger King y el día de hoy estamos muy contentos desde la casa del Whopper presentando lo que es nuestro campeonato de matemáticas 2019 que está dirigido a todos los niños y niñas comprendidos entre los grados de primero, segundo, tercero, primaria y primero básico donde pueden demostrar sus capacidades numéricas y coronarse como los campeones del campeonato 2019 es muy fácil participar, únicamente deben de abocarse a nuestras oficinas centrales llamando al 2205 55 55 o pueden pedir más información a través de nuestras redes sociales quiero comentarles que nuestro campeonato dará inicio para la ciudad capital el lunes 6 de mayo donde cada uno de ustedes están cordialmente invitados a participar directamente hay diversas sedes muy cerca de cada uno de ustedes así que abóquense con su centro educativo para que puedan participar directamente en este campeonato de matemática Burger King es una empresa comprometida con la niñez guatemalteca es por ello que a través de su programa NANN niños ayudando a niños entre las sedes que vamos a tener en el campeonato de matemáticas se estará haciendo una recolección de útiles escolares nuevos que pueden ser muy pequeños, un cuaderno, un lápiz, un sacapunta una caja de crayones que ustedes nos pueden brindar estos útiles escolares estarán destinados a las escuelas del área rural así que están cordialmente invitados a participar en este que es su campeonato de matemáticas 2019